Para los biofertilizantes le puedes preguntar todo lo que es fertilización. O sea, cogemos y en el galpón de las gallinas empleamos cisco de café. En el suelo. En el suelo, cisco de café y roca molida. O sea, cal, triple 30, roca fosfórica, silimac, todo eso lo aplicamos al suelo. Entonces, después de un tiempo que las gallinas defequen ahí y todo eso, cogemos esa cantidad, una cantidad de mierda de vaca, de gallina con esos revueltos. Estiércol, no mierda. Estiércol. Y lo revolvemos con potasa cáustica y lo dejamos aquí fermentando por ocho días y ya está lista para aplicar. Ah, y lo regan en esos... En estas bombas, en estos fumigadores. Recuerda que me las toqué ya para el mantenimiento. Estas están para organizar. Es que le ponen las candestor, hermano, que es que no me olvidaron, que no me olvidaron la misma pasada.